Un hombre de unos 65 años ha fallecido en la tarde de este martes, presuntamente asesinado por su pareja sentimental. Los hechos han ocurrido en la barrida Príncipe Alfonso. La secuencia de los mismos comenzaba en torno a las 3 y media, el momento en el que la mujer llamaba a la Policía Nacional para explicar que su marido se encontraba muerto en una habitación del domicilio. De inmediato, según fuentes del Ministerio de Interior, se desplazaban varias dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía al lugar de los hechos. Ella, de en torno a 40 años de edad, quedó detenida y fue trasladada a dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde prestó declaración durante toda la tarde de este martes. El juez de guardia procedía al levantamiento del cadáver pasada las 6 de la tarde. Fuentes sanitarias precisaron a Ceuta Televisión que a la hora en que los servicios de emergencia llegaron a la casa, el hombre podría llevar varias horas muerto, por lo que deducen que el deceso habría tenido lugar a lo largo de la mañana. El cadáver, además, presentaba indicios de estrangulamiento, cuentan dichas fuentes.